De Estambul a Nueva York y más allá del trópico, trascendió el poeta, el activista, el hombre universal, Carlos Pellicer, Jornadas Pellicerianas. Encuentro de Poesía 2021 del 16 al 19 de febrero. Conoce a detalle la vida y obra del poeta tabasqueño más reconocido en el mundo. Consulta los eventos en línea en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Cultura Tabasco. Secretaría de Cultura. Gobierno de Tabasco.